Cuenta regresiva hasta el domingo, llena de incertidumbres, hay mucha precaución en torno de lo que se está hablando, hay gran vigilia respecto de lo que van a pasar, lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo 27 de octubre en Argentina. Vamos a hacer un análisis político. Hoy hemos convocado a Nicolás Forlani, politólogo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se avizoran estas elecciones? Bueno, la verdad es que lo que parece que van a ser los resultados del domingo no distarían mucho, por lo menos en la previa, a lo que ocurrió en las PASO, con un electorado masivamente volcado en torno a dos opciones políticas, dos proyectos políticos. Me refiero, por supuesto, al Alberto Fernández y Cristina y el Mauricio Macri y la fórmula con Pichetto, con una diferencia en principio significativa, ¿no? En torno al primero de ellos, ¿no? De Alberto oscilando alrededor del 50% con un Macri en torno al 30%. Lo cual me parece en principio bastante razonable y bastante lógico en función de que tanto Alberto como Mauricio Macri han mantenido y conservado sus discursos de lo que fueron con anterioridad a las PASO. Alberto Fernández cuestionando la matriz del modelo de Macri, o la política de austeridad y endeudamiento, y sus impactos sociales, e intentando abrir la articulación con otros actores y actrices políticas. Y un Mauricio Macri ratificando sus políticas en estos casi cuatro años, como las bases fundamentales, lo dijo en el debate de la Argentina que se viene. Y si uno añade allí dos cuestiones centrales, digo, por un lado, una marcha de la economía que continúa, creo yo, degastando o erosionando la imagen de Mauricio Macri, y yo estamos de las PASO hasta aquí, la inflación no ha cesado, la recesión sigue vigente, y ahora estamos en el marco de una corrida cambiaria nuevamente. Impresionante lo que está ocurriendo otra vez, ¿no? Y un factor también clave, la movilización social no ha cedido en la Argentina en el marco del cronograma electoral, lo hemos visto con una importante movilización en un hecho histórico en La Plata hace muy pocos días, con más de 200 o 200 mil mujeres y de incidencias sexuales, movilizándose y cuestionando principalmente las políticas neoliberales en curso. Sigue subiendo el dólar y se especula que después de las elecciones va a subir, algunos dicen hasta 100 pesos, ¿no? Sería arbitrario decir hasta cuánto puede alcanzar la subida del dólar, pero ¿cuál sería la reacción de los mercados a posteriori de las elecciones? Creo que ese dato marca la fragilidad de la economía argentina, fragilidad que no es, digamos, casual, me parece que ha habido un conjunto de políticas tendientes a liberar la economía argentina y la circulación financiera que claramente colocan, en este caso, a los argentinos y al Estado argentino en particular, en una situación de debilidad frente a los mercados a mercados, que muchas veces en realidad es un eufemismo para no hablar directamente de cuáles son los actores que están detrás de estas grandes corridas cambiarias, por supuesto los bancos, una fuerte presión también por parte del FMI, lo que está obviamente con el impulso de los Estados Unidos, ¿no? Qué importante esto que señalás, porque cuando uno dice los mercados, a veces es difícil imaginar para el común de la gente, para el ciudadano, qué son los mercados, entonces es importante hacer hincapié en este dato. Sí, hay estructuras monopólicas en la Argentina que tienen larga data y que son los que manejan en definitiva los precios de la economía y por supuesto también, en este caso, la presión sobre el dólar, claro. ¿Podría haber sorpresas en las elecciones del domingo? Mirá, en función de lo que te comentaba recién, yo creo, por lo menos en términos personales, en términos de análisis político, no se visora un escenario de mayores transformaciones, diferencias, porque más allá de la incorporación o no de algún repertorio, en este caso, por ejemplo, de la fuerza de Macri saliendo a recorrer algunas ciudades con alguna narrativa que intenta ser épica, bueno, lo cierto es que no se ve que haya detrás de ello un gran apoyo popular como para modificar sustancialmente el plano electoral, ¿no? ¿Qué podría pasar con Argentina luego de las elecciones hasta diciembre cuando asuma el gobierno elegido? Bueno, ahí todos esperamos que haya un proceso de transición democrática, de transferencia de mando hacia quien sea, en este caso, si es Alberto el próximo presidente. Sí creo que la Argentina que se viene tiene desafíos muy importantes para el próximo gobierno y en general diría para la sociedad argentina. Me parece que lo que se pone sobre el tablero son los desafíos o, digamos, qué hacer, digamos, con la Argentina que se viene en términos de prioridades. O bien intentar paliar, resolver la cuestión social, recuperar el salario y dinamizar la economía interna y seguir ampliando derechos o bien ceder ante las presiones, en este caso, de las corporaciones financieras, los bancos y el FMI, que claramente sería un callejón sin salida en relación a la situación crítica que padecemos millones de argentinos con una pobreza que ha trepado a más de un tercio de la sociedad y en el caso de los niños y de adolescentes alrededor del 50%. Bueno, me parece que hay un clima de ebullición hoy en América Latina, lo conversamos hace un rato, particularmente lo que se usó en Chile, en Ecuador, que creo que son expresiones del fracaso, por un lado, de las políticas neoliberales en torno a resolver la cuestión social, pero también uno lo podría leer a la inversa como la efectividad de ciertas políticas económicas y culturales tendientes a concentrar riqueza y como diría, y sueñamente podríamos decir, pero trágicamente también, la primera dama chilena se han fortalecido los privilegios, claramente, bajo las políticas neoliberales y que, bueno, felizmente hay reacciones populares de movilizaciones intensas y que también ponen sobre la mesa algo que quizás algunos intelectuales hace algunos años se apuraron en mencionar, en que estamos frente a derechas democráticas modernas, cuando en realidad lo que estamos viendo es que son las mismas derechas arcaicas que no duden en apelar a las fuerzas de seguridad para reprimir, para torturar, hay casos de fuertes denuncias en torno a la violación de derechos humanos, particularmente los que estamos viviendo hoy actualmente en Chile. Derechas arcaicas, como vos decís, que no tienen en cuenta que los pueblos han crecido en conciencia, en compromiso, en organización y que, bueno, que en algún momento van a poner el freno, van a decir hasta acá llegamos. Bueno, sí, efectivamente. Y lo están haciendo, ¿no? Lo que ha pasado en Chile. Creo que hay un coeficiente histórico de la resistencia que comienza con claridad, por lo menos en historia reciente, con la resistencia y los cuestionamientos de las dictaduras de los 60, de los 70, luego en los 90, la emergencia de los movimientos sociales, en particular los piqueteros cuestionando la matriz claramente desigual de las políticas neoliberales. Y en la primera década del siglo XXI, bueno, ha habido un proceso interesante en clave de politización de vastos sectores sociales que hoy nuevamente están saliendo a las calles para reclamar por los derechos vulnerados. Días atrás, embajadores que vinieron a brindar conferencia aquí a la universidad decían que si no hubiese elecciones tan próximas en Argentina, Argentina hubiese seguido un proceso parecido a lo que está ocurriendo en otros países de Latinoamérica, como es el caso de Chile, como lo que ha pasado en Bolivia. O sea, ¿había habido estallidos sociales de alguna u otra manera? Bueno, la verdad es que si uno analiza lo que ha ocurrido en estos tres o casi cuatro años en la Argentina, uno también tiene que reconocer, más allá de la pérdida de derechos y de la conferencia enorme de recursos, que las políticas neoliberales, en este caso gestadas por el macrismo, no han logrado su mayor profundidad, también en parte por la resistencia de los movimientos sociales. Creo que en la Argentina de estos años se han encontrado, digo, las políticas gubernamentales con la resistencia, por ejemplo, de los actores y actrices de la economía popular, digo, el movimiento de la CETEPA ha generado importantes movilizaciones. Y lo que decía hace un rato, el primer paro en la Argentina reciente lo es el de las mujeres, protagonizando justamente una resistencia importante a las políticas de ajuste que, valga la redundancia, generan mayores desigualdades a nivel de las mujeres en particular. Un sector muy combativo el de la mujer en este tiempo, muy comprometido y formado también. Hay mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar transcurridas los comicios. Si los resultados dan favorables, reafirman lo que ocurría en las pasos y ponen como presidente, después del 10 de diciembre, Alberto Fernández. ¿Qué va a pasar en este periodo de transición? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no hacer las paces, digamos, de no hacer un caminito que nos beneficie al conjunto? Bueno, la verdad es que en rigor, digamos, lo que uno percibe en estos últimos tramos de la campaña, incluso en los debates presidenciales, es que hay un Alberto Fernández, digamos, consolidado en su rol, que pareciera que ya es presidente, y paradójicamente el actual presidente en los debates se ha mostrado como un opositor. Me parece que eso también tiene su correlato en los poderes fácticos de la sociedad argentina y de las organizaciones sociales que ya están encolumnadas en lo que sería la fórmula de Alberto y de Cristina. Me parece que las últimas instancias de Alberto recorriendo el país junto a empresarios, junto a los actores de la iglesia, junto a actores y actrices del mundo sindical, marcan también, creo yo, una estabilidad en torno a la Argentina que se puede gestar posterior a las elecciones del próximo domingo. Esperemos que así sea, ¿no? ¿Qué se espera el próximo domingo en las urnas del ciudadano común? Bueno, creo que es un momento histórico en la Argentina, es un momento que además tiene trascendencia latinoamericana, porque creo que la elección, desde luego, en la Argentina va a marcar la orientación política económica interna, pero también la geopolítica latinoamericana. Hay elecciones en la Argentina y elecciones en Uruguay próximamente. Las hubo en Bolivia con un triunfo de Evo Morales, sucesivos triunfos en este caso del MAS en Bolivia, y que pueden reeditar la emergencia de una nueva oleada progresista en América Latina. Creo que el electorado, en este sentido, tiene dos opciones políticas bastante nítidas, claro, digo, objetivamente, una matriz con una vocación nacional popular de reactivar la economía interna y de pensar una integración latinoamericana para pensar la articulación mundial. Y, por otro lado, un proyecto político económico que tiene también una larga historia en la Argentina, con una vocación más bien libre-cambista, de vinculación directa con los Estados Unidos y prescindiendo de todo tipo de articulación regional. Bueno, lo hemos visto en estos últimos años, las instancias organizativas, políticas de Sudamérica se han visto realmente fragmentadas, de UNASUR, MERCOSUR, como ejemplos de lo cuento. Decía Alberto Fernández la necesidad de volver a unirse, de volver a activar la UNASUR. Bueno, claramente no hay futuro posible, digamos, por lo menos en clave de beneficio de las amplias mayorías latinoamericanas, si no hay una integración genuina, en términos políticos, en términos económicos y, por supuesto, de los pueblos, a nivel latinoamericano. Creo que, bueno, hay un camino allí bastante largo por realizar. Hay condiciones externas que tal vez no son del todo favorables, me refiero a los condicionantes, en este caso, de los procesos del deudamiento y de las presiones del organismo internacional, pero creo que es un camino inexorable, si se quiere, insisto, generar mejoras y ampliación de derechos de los sectores populares. Pero también creo que hay desafíos en claves institucionales, digamos, de cara a fortalecer la democracia en América Latina. Particularmente pienso en los debates que se han dado en Argentina reciente, y en los debates televisivos, y que tal vez se ha instalado por sentido común de que son debates que fortalecen la democracia. Bueno, yo creo que en términos genéricos acuerdo con ello, pero me parece que hay que problematizar un poco más esta afirmación y pensar qué debates fortalecen a cuál es democracia. Porque, digo, estos debates están cronometrados, están fragmentados con ejes temáticos muy definidos, donde no hay confrontación entre los candidatos. Bueno, fortalecen, creo yo, un modelo de democracia de baja intensidad, más bien formal, un modelo más bien asociado, digo, en clave de teoría política. Que tiene poco de debate y más de exposición. Más de exposición, más cuestiones estéticas y formales y alguna frase estereotipada. Bueno, me parece que es un modelo de democracia, más bien a los Schumpeter, con dirigentes políticos, que se parece más bien a empresarios intentando seducir a un electorado en clave de consumidores que una democracia sustantiva y profunda. Creo que, en rigor, los debates deberían transitar en torno a espacios temporales, cronológicos, digo, con mayor amplitud, incorporar ciertas agendas que estuvieron ausentes en los debates, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación, o la matriz extractivista en América Latina, por ejemplo, creo que no estuvo también presente. Si es que queremos, efectivamente, transitar y fortalecer una democracia de alta intensidad o de alta densidad. Nico, gracias por tu aporte. La verdad, valioso el análisis, argumentos esclarecedores que son necesarios. Así que muchas gracias otra vez por compartir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias.